¡Suscríbete al canal! ...que apela a lo mejor que tenemos los venezolanos en tiempos de crisis, que es la solidaridad, que son los puntos solidarios amarillos. A nivel nacional, luego de seis meses de trabajo, podemos decir que hemos atendido a 215.623 venezolanos que han ido a lo largo de los más de 10 estados en los que tenemos ubicado el programa, en Miranda, Nueva Esparta, Huarico, Vargas, Lara, Bolivia, Bolívar, Zulia y Distrito Capital, hemos atendido a 215.623 venezolanos para un total de intercambios de medicamentos de 39.229. Concretamente acá, en nuestro municipio de Sucre, que es donde nació el programa, donde lo llevamos adelante permanentemente, hemos atendido durante estos seis meses a 19.623 vecinos de nuestro municipio para un total de 4.311 intercambios. El programa es muy sencillo, toda la semana en nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta Twitter, Instagram y Facebook, Caldera Juan, nosotros informamos dónde vamos a estar y lo que necesita es revisar la botica familiar que todos tenemos, cada vez más disminuida, pero algo podemos conseguir y traer esa medicina que ya uno utiliza, que no necesite, siempre que no tenga SIDA, y intercambia por alguna que le haga falta a usted o a un familiar. En un país donde el gobierno se hace la vista gorda, donde el gobierno niega la realidad, mete la cabeza como la vestuja o la tierra, Primera Justicia no se queda de brazos cruzados, sino sale a la calle a construir soluciones junto con el pueblo, y de esta manera en seis meses hemos podido dar una mano, hemos podido atender y ser parte de la solución, y no como otros que le trancan al pueblo las posibilidades de la solución de los problemas. Veíamos las declaraciones del dirigente de Primera Justicia, Juan Carlos Penderas, que daba un balance sobre los puntos solidarios de recolección e intercambio de medicamentos. Con esta información vamos a regresar con ustedes al estudio.